En esta sesión vamos a estudiar el centroide, el centroide de un sólido. Antes de nada vamos a definir la diferencia o a explicar la diferencia que existe entre los conceptos centroide. Este es un concepto puramente geométrico, como punto de equilibrio geométrico, mientras que hay otros conceptos que son parecidos pero no son exactamente iguales. El segundo concepto es el centro de masas. El centro de masas, CDM, es un concepto que está relacionado con la distribución de la masa. Por lo tanto, depende de la distribución espacial de la masa. En concreto, cómo se distribuye a través de la densidad espacialmente esa masa. En el caso de que tengamos una masa constante y uniforme a lo largo de todo el sólido, el centro de masas coincide con el centroide. Además hay otro concepto, que es el centro de gravedad. El centro de gravedad, CDG, que es un concepto que depende, en este caso, del campo gravitatorio. Que en la gran mayoría va a ser el campo gravitatorio terrestre. En el caso de que ese campo gravitatorio sea uniforme, o consideremos uniforme, pues el centro de gravedad coincidirá con el centro de masas. Bien, dicho eso, vamos a volver a hablar del centroide, que es el tema que nos ocupa. El centroide, como concepto geométrico, es un punto, en este caso es un punto de equilibrio. Para calcular el centroide, consideramos, en este caso, que toda la masa se encuentra concentrada en ese punto, y además, la densidad constante. También, en el caso de que extendamos el concepto centroide para una densidad constante, podemos suponer que ese centroide, ya centro de masas, es el punto que caracteriza el movimiento de ese sólido, que tiene ese centroide, suponiendo en él todas las fuerzas exteriores y todos los pares exteriores aplicados sobre él. Y podemos suponer en ese punto los vectores de la cinemática, posición, velocidad, aceleración, lineal, o lineales, y velocidades y aceleraciones angulares. Bueno, ¿cómo se calcula? El cálculo del centroide lo vamos a hacer en primera instancia a nivel unidimensional, suponiendo como punto de equilibrio el eje X. Y sobre ese eje X, vamos a colocar dos masas, una masa grande, M sub 1, colocada en la posición X sub 1, y otra masa más pequeñita, M sub 2, colocada en la posición X sub 2. En ese caso, como punto de equilibrio, el centroide estará colocado en este estudio unidimensional, en la coordenada X cent, a lo largo del eje X, partiendo de un origen determinado de ese eje X. Estudio unidimensional. Y además, en este caso, con dos masas puntuales. Bien. En ese caso, como punto de equilibrio, lo calcularemos sin más que aplicar equilibrio. Equilibrio, en este caso, de pares en torno a ese punto de equilibrio X centroide. Aplicando como punto de equilibrio, o pares, tendremos que la masa, M sub 1, por la distancia que hay al centroide, la distancia que hay al centroide, medida a partir del origen de X, será toda esta, X centroide menos X sub 1. Coordinada X del centroide menos X sub 1. Eso equilibrará el par provocado por la masa, M sub 2, colocado a una distancia, toda esta distancia, X sub 2, menos la coordenada, toda esta distancia, X centroide. Operando, lo que tendremos ahí es que la masa, M sub 1, multiplicada por la coordenada de X centroide, menos la masa, M sub 1, por X sub 1, es igual a la masa en el segundo medio de la ecuación, M sub 2, por X sub 2, menos la masa, M sub 2, por X centroide. ¿Qué hacemos? Agrupamos términos que dependan de la coordenada X centroide y los pasamos al primer miembro de la ecuación, y todo lo que dependa de las masas, de las distancias puntuales X1 y X sub 2, lo pasamos al segundo miembro de la ecuación. Con lo cual nos quedará que la expresión equivalente será la masa, M sub 1, por la coordenada X centroide. Con signo positivo pasa a este término, más M sub 2, por X centroide. Ya en el segundo miembro de la ecuación nos sigue quedando M sub 2, por X sub 2, más este sumando, M sub 1, X sub 1, que ha pasado del primer miembro de la ecuación, más M sub 1, X sub 1. Por lo tanto, despejamos de ahí la coordenada X centroide, sacando factor común de M sub 1 más M sub 2, y eso es igual a la masa M sub 1, que pondera la distancia X sub 1, más la masa M sub 2, que pondera la distancia X sub 2. Por lo tanto, la coordenada X centroide se obtiene sin más que masa M sub 1 por distancia X sub 1 más masa M sub 2 por distancia X sub 2, y dividido por la suma de las dos masas que tenemos en este caso. Resultado genérico, extrapolado para un sistema discreto, con N masas puntuales, pues será que la coordenada X centroide será, aplico ya la suma o sumatorio desde I igual a 1 hasta todas las masas N puntuales de las masas M sub i por la distancia X sub i de cada una de ellas. Y al denominador tenemos la suma desde I igual a 1 hasta N de todas esas masas puntuales M sub i. Si extendemos el concepto a las tres coordenadas en el espacio, tendremos que la coordenada I del centroide tendrá una expresión equivalente, donde el numerador será el sumatorio desde igual a 1 hasta N de la masa M sub i que multiplica a la coordenada I sub i, y el denominador la suma desde I igual a 1 hasta N de las masas M sub i por la distancia Z sub i, o la coordenada Z sub i, y el denominador toda la masa M, suma de todas las masas M. Bien, pues para un sistema, para un sistema o sólido continuo, como un medio continuo, lo que tendremos es que, extiendo el concepto, dibujo el sistema de referencia, voy a dibujarlo aquí, la coordenada X del sólido y del sólido Z del sólido. Y dibujo el sólido, S, y aquí dibujo el vector que ha apuntado que va desde el origen hasta el centro, hasta el centroide. Por lo tanto, para este sistema, este el centroide S, tendré que las coordenadas del centroide expresadas en ese sistema de referencia, es decir, la coordenada que nace del origen de ese sistema de referencia hasta el punto centroide, tendrá tres coordenadas, voy a llamarle X centroide y centroide Z centroide. Donde ahora, la coordenada X, la voy a calcular aquí, se obtiene de forma semejante a masas discretas, pero transformando los sumatorios e integrales, ya que estamos transformando nuestro sistema discreto a sistema continuo. Por lo tanto, lo que haremos en este caso es calcular la integral a lo largo de ese recinto espacial, multiplicando la coordenada X por elemento diferencial de masa tomado, e integrando todos esos elementos diferenciales de masa. Y en el denominador integraremos a lo largo de ese recinto a lo largo de ese recinto a lo largo de ese recinto R, multiplicando la coordenada X por diferencial de masa y por diferenciales de masa y por diferencial de masa. Y la coordenada Z, igual, pero el numerador integrando a lo largo de ese recinto la coordenada Z multiplicada por el diferencial de masa. Y el denominador, Entonces, integramos a lo largo de ese recinto el diferencial de masa. En esos tres casos, las integrales del numerador son integrales de momentos de orden 1. Como hemos dicho, el centroide, en este caso, es un punto geométrico donde la densidad es constante. Al tener densidad constante, como observación o nota, diré que lo que tendremos es que, por ejemplo, la integral del numerador de la coordenada x centroide, es decir, la integral a lo largo de ese recinto, de coger la coordenada x por diferencial de m, lo que tendremos es que diferencial de masa será densidad por diferencial de volumen. Por lo tanto, lo que me quedará aquí es la integral de la coordenada x por la densidad diferencial de volumen. Y el recinto equivale a tomar la integración a lo largo de ese volumen geométrico. Por lo tanto, sacando la densidad constante fuera la integral, la densidad me queda fuera la integral, integrando a lo largo de ese volumen la coordenada x diferencial de volumen. Y el denominador, la integral a lo largo del recinto del diferencial de masa, siguiendo el mismo criterio de densidad constante, me quedará que tendremos que mi recinto ahora es un volumen, en el cual lo que integro son los diferenciales de masas, que es densidad por diferencial de volumen, saco la densidad fuera la integral, y me queda que integro a lo largo del volumen un diferencial de volumen. Por lo tanto, el cociente de ambos resultados, este cociente, es decir, este numerador y este denominador, lo que yo he llamado ahí la coordenada x de centroide, me quedará... Como punto geométrico, va a ser densidad por la integral volumétrica de la coordenada x por diferencial de volumen, y el denominador la densidad por la integral volumétrica del diferencial de volumen. Y las densidades se me van. Por lo tanto, queda un punto caracterizado por la geometría, donde el numerador se obtiene integrando volumétricamente la coordenada x en un diferencial de volumen, y el denominador integrando volumétricamente ese diferencial de volumen en todo ese recinto. Bien, repito que el centroide es un punto estrictamente geométrico que caracteriza como punto de equilibrio a un sólido. Dado que es un punto de equilibrio, destacar que ese punto va a pertenecer a planos de simetría y a ejes de simetría, con lo cual, en geometrías simétricas, tendremos que alguna de sus tres coordenadas, x centroide, y centroide, z centroide, será nula, siempre y cuando, repito, existan planos de simetría o ejes de simetría, y supuestamente, eso sí, con distribuciones de masa, en este caso, en distribuciones de masa que no sean asimétricas. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.